Bienvenidos a un vlog más. Oigan, ¿qué creen? Pues, miren, desgraciadamente ya mi caminadora, la que me ayudó a bajar 35 libras, de verdad, es una muy buena caminadora, pues ya duró bastantes años y ya está dando las últimas. Más bien, ya dio las últimas. Y así es de que, pues vamos a ir a buscar otra caminadora con todo lo de mi corazón, pero pues ni modo, ¿verdad? El problema de esta caminadora es, todavía si se fijan, está enterita, todavía bien, bien enterita. Ya está viejita, un poco opaca, miren, ya pisoteada de que estuve fuera, pero ahí están mis tenis del ejercicio, miren, aquí están. Ahí está la pesa, tengo bicicleta, tengo caminadora y escaladora y todo, bueno, así. Pero básicamente es entre la bicicleta y lo que es la caminadora. Esa fue mi solución para bajar 35 libras, sin dejar de comer, sin prohibirme de nada, coma burguesas, burritos, de todo, chicos. Pero lo importante es el agua, muy importante, y el ejercicio cardiovascular. No corro. Solamente camino, a veces me toca caminar, por ejemplo, una hora, completita, a 3.5 millas, es decir, y otra vez camino 40 minutos aquí y el siguiente es en la bicicleta. Así es de que, miren, también me gusta mucho esta porque caminaba y hacía esto así. La voy a tratar de prender, que les voy a decir, la banda todavía funciona, pero el problema es que en cuanto yo me subo aquí, se actúa. Ya, el motor, pues ya dio lo que tuvo que dar y así es de que, pues miren, chicos, déjenme, la voy a tratar de prender, pero me voy a poner así, me voy a ayudar. Ya, miren, ahí va a dar. O sea, todavía da la banda. Ya se escucha un poco más forzada, si se dan cuenta. Y ahorita me voy a decir, miren, se va a parar completamente. Miren, se fuerza muy bien. Ahí, 2.5 millas. Miren, ahí está. Tengo que hacer esto de emergencia porque el motor se está forzando y ya no sirve. Así es de que, pues, ni modo, estoy triste por mi caminadora. Les voy a decir cuánto me duró. Sin mentirles, me duró 17 años. ¡Wow! ¿Verdad? Cuido tanto las cosas y, verdad, me da mucha tristeza también me quieres hacer de ella, pero no hay de otra. O sea, todo tiene una fecha de principio y una fecha de final. Y al final, ¿verdad? O sea, todo así como empieza, termina. Así es de que, pues, ni modo. ¿Verdad? Ahorita me los llevo para que vayamos a ver algunas caminadoras a ver qué tal y los precios también porque, ay, no se crean si son caritas, pero hay que buscarle, ¿verdad? Y las ofertas, los descuentos y todo eso es muy importante. Pues, ni modo, pero divides esa cantidad entre tantos años. Y te sale súper económico. Bueno, chicos, pues, ni modo, con la tristeza del mundo. Y esta me gustaba mucho porque se dobla. Se dobla también completamente hasta acá, hasta arriba. Pero, pues, ya, no hay más. No hay más que decir, más que, adiós. ¿Verdad? Y mi bicicleta también, ya la voy a cambiar en cuanto pueda porque ya también el pedal se quebró. Es que ya están viejitas, tal como yo. Ya, añejas. Ya están añejas, pero, pues, bueno, aquí estamos, este, vámonos a la tienda y a ver qué encontramos, ¿verdad? Vámonos a ir a las Sears. Supuestamente hay especiales y todo, pero mi postre de estudio es en línea. O sea, en internet, la misma caminadora que tienen ahí en las Sears. Increíblemente, si tú la compras en línea, te sale 200 dólares menos. Ahorita les voy a enseñar cuál es. Y van a ver ustedes el precio y al final les voy a a ver cuánto es la que nos costó. En línea, que es la misma, en la misma tienda, 200 dólares menos. Chicos, o menos, recuerden hacer eso porque sí funciona. Eso de buscar las ofertas de la misma tienda en internet es muy bueno. Vámonos. Y, pues, miren, esta era mi marca favorita en aquel entonces y buenísima. Es muy buena. Es muy, muy buena. Vamos a ver si encontramos qué otras marcas, pero yo ya tengo ahorita ya el diseño, la marca que estamos comprando ahorita y es buenísima. Así que se las voy a enseñar. Pero esta sale muy, muy buena. 17 años, chicos. Se las garantizo. Mealtransmitir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya la empezamos a destapar y para empezar a desempacar todo. Está súper protegido. Aquí está la caminadora. Ya miren, todo en piezas, miren nada más la cajona que es, dense cuenta ustedes. Así es de que mi esposo mañana va a empezar a sacar pieza por pieza para armarla. Así chicos, y quería enseñarles a ustedes. Miren, miren, aquí está. Esta es la parte de enfrente. Ahí está la banda, ahí está la banda, se alcanza a ver ahí, huele todo nuevecito. Así es de que, pues esta fue la que nos trajimos, como les comenté. Aquí están las barras, miren, aquí están las barras, miren, así es de que, miren, pues mañana, a ver si les puedo grabar otro pedacito, pero aquí quiero enseñarles a ustedes, ya está lista para, ahora sí, armarla pieza por pieza. Y ya está, completita, chicos. Bueno, chicos, pues yo me despido aquí en un vlog más con ustedes. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima y les enseño después que ya esté toda armadita para que vean cómo es que quedó. Cuídense.